Yo mismo cuide, y él buscó la venta, la más bonita, la más libertad. Promoviendo la inclusión efectiva de la población con discapacidad, la Universidad del Magdalena fue sede de la clausura de año de la Fundación Grupo Integra. En donde nuestros pacientes pueden mostrar y compartir con sus familiares y su par de familia los diferentes objetivos que han logrado en el transcurso del año. Entonces digamos que es como la presentación de fin de año en donde ellos pueden exponer sus logros, los que han obtenido a través de las terapias. Durante la motiva actividad, los familiares observaron orgullosos el avance de los niños y jóvenes con diferentes tipos de discapacidad que durante el año asistieron a terapias. Ellos alegres mostraron su talento a través del canto, la mímica y el baile. Lo más importante, vemos el avance que hacen los niños porque se hace solamente a final de año, entonces vemos el trabajo que hicieron durante todo el año. Llega un momento muy agradable al ver los avances que hacen ellos para estar aquí. Porque no es fácil para todos los niños estar aquí, porque el diferente tipo de diagnóstico a algunos les cuesta mucho, pero es gratificante ver todo lo que hacen. Y esta actividad en particular me parece, además de hermosa, me parece necesaria porque hace parte de ese desarrollo integral, como de esa integralidad de la terapia, no es solo ven, muéstrame las letras, los colores, sino también desarrollando todo tipo de habilidades en el niño. Verlos triunfar, verlos que todos colocamos un granito de arena, que logren cosas que ellos en algún momento se propusieron, y pues verlos hacer lo que los hace felices, yo creo que a todos nos llena también de felicidad. A través de este tipo de acciones, esta casa de estudios siembra inclusión, liderando y apoyando espacios donde todos los individuos tienen un valor especial y son pieza clave para el desarrollo de la sociedad.